Ya está grabando. Pará, pará, estoy grabando. Che, este no tiene dos ahora, eh. No, no, eh. No, no, no tiene que romper nada. Tiene que hacer espacio. La admiro. Amá, combina, no estoy ganando. Combina, combina cuerpo, combina parada. Se había acostado. Mover la cintura. Eso, bien, bien. Ahí está. Ahí sí, 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 sí. Abrimos nosotros la cuenta, ¿eh? Bien ahí. Me va a echar la cabeza, porro. No te agaches tanto, porro. Porro, porro, porro. Porro, porro. Porro, porro, porro. Eso. Cuando saque el roco, mira. Ahí. Bien, cambio, cambio.